todo claro ya muy bien muchas gracias por la confirmación ahora vamos a nuestra pizarrita ya a ver en nuestra pizarrita a ver que se visualiza en sus pantallas a ver que se visualiza en sus pantallas a ver que se visualiza en sus pantallas muy bien muchas gracias muchas gracias por la confirmación eso significa que el material ya está en la plataforma ahora si continuamos bien ahora que visualizas en tu pantalla a ver que se visualiza en sus pantallas a ver bien la práctica muy bien entonces ya estamos en la práctica bien estamos en la semana 9 y por ende no corresponde la práctica 9 ya el tema que vamos a ver es las desigualdades en ecuaciones lineales y cuadráticas ya en este tema lo primero lo primero que deben tener en cuenta es los intervalos ya de ahí partimos los intervalos ya ya a ver los intervalos a ver que es que es intervalo a ver jóvenes que son intervalos ya rápidamente para intervalo que es intervalo a ver intervalo son los límites que puede asumir una variable ahí está por ahí por ahí va ya ya está va por ahí va por ahí va por ahí va por ahí ya bien pero lo que vamos a necesitar lo que vamos lo que vamos a necesitar fíjate normalmente preparo un diagrama de Ben ahí tengo un conjunto le voy a poner conjunto a ya este conjunto a sus elementos dos tres cuatro cinco seis ¿no? ahí tengo ahí tengo un conjunto ¿no? ahí está conjunto a y sus elementos ¿no? ya ahora quiero saber intervalo ¿qué es un intervalo? el intervalo es un conjunto el intervalo es un conjunto y ahí vamos a completar las palabritas que dijo su compañero ya el intervalo el intervalo es un conjunto y ese conjunto se representa en la recta numérica ¿no? hay que representarlo en la recta numérica entonces intervalo intervalo es un conjunto ¿y cómo se representa? se representa en la recta numérica ya como ejemplo fíjate ¿qué te parece? voy a tomar por aquí en esta recta numérica voy a tomar el punto dos y lo pinto ¿no? una bolita pintada ya ahí tengo el punto dos ¿no? el punto dos ya en esta recta numérica ubico el siete pero en el siete solamente voy a poner una bolita sin pintar ya está entonces mira el intervalo se representa en la recta numérica de esta manera así se representan los intervalos en la recta numérica ¿y qué viene a ser este intervalo? es un conjunto ¿y quiénes son sus elementos? sus elementos van a ser números que están comprendidos entre el extremo dos y el extremo siete algo que decía su compañero ¿no? entonces ¿qué es intervalo? intervalo es un conjunto ¿y cómo se representa? se representa en la recta numérica ¿y quiénes son sus elementos? van a ser números que están comprendidos entre dos y siete ya ahora la bolita pintada se llama cerrado ¿y qué significa cerrado? cerrado significa en el conjunto en este conjunto va a estar el dos la bolita sin pintar se llama abierto ¿y qué significa abierto? en el conjunto el siete el siete no va a estar en el conjunto solamente como referencia como extremo se está poniendo el siete ¿ya? entonces como es abierto en el conjunto en ese intervalo no va a estar el siete ¿ya? entonces a eso se refiere el cerrado y abierto ¿ya? entonces ahora sí ya tienes una idea ¿a qué se refiere intervalo? intervalo es un conjunto se representa en la recta numérica ¿y quiénes son sus elementos? los números que están entre los extremos ¿no? y a propósito de ellos entre el dos y el siete ¿cuántos números hay? a ver a ver a ver entre el dos y el siete ¿cuántos números hay? ah vas a tener en cuenta vas a tener en cuenta el dos pintado significa cerrado ¿no? va a estar en el conjunto el abierto el siete es abierto no va a estar en el conjunto ¿no? ya teniendo en cuenta esas ideas ¿cuántos números hay entre el dos y el siete? cinco ¿cinco o cuatro? o más ah ya rápidamente ¿a qué me refiero? mira ¿a qué me refiero? ya mira normalmente quizás tienes a la mano la reglita para que hagas tus trazos ¿no? tienes la reglita para que hagas tus trazos y mira ahí tenemos el punto dos un poquito ampliado lo voy a hacer ¿ya? ahí tienes la reglita ¿no? dos tres cuatro cinco ¿no? ya solamente del dos al tres del dos al tres nada más ya y en esa reglita que tienes ¿no? puedes visualizar de que entre el dos y el tres hay diez divisiones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hay diez divisiones ¿no? ya ahora esas divisiones que me indican ya empieza con el dos eso sería el dos la primera división la primera división ese puntito vendría a ser el dos coma uno el siguiente la siguiente división vendría a ser el dos coma dos la siguiente división vendría a ser el dos coma tres la división que está antes del tres eso vendría a ser el dos coma nueve entonces podemos decir el número que le sigue al dos ¿quién es? el número que le sigue al dos ¿quién es? el dos coma uno pero hay otro número que está más cerca al dos el otro número que está más cerca vendría a ser mira otro número que está más cerca al dos el que le sigue al dos vendría a ser el dos coma cero 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 uno El que le sigue, el 2,0002, ¿no? Ya, suficiente con eso. Entre el 2 y el 3, ¿cuántos números van a haber? Ya, entonces, cuando ya estamos resolviendo las 100 ecuaciones, al momento de utilizar la recta numérica, debes tener en cuenta los números, todos los números reales, decimales, positivos, negativos, debes tomar en cuenta todos los decimales posibles, todos los decimales. Ya, entonces, en ese caso, ¿qué decimos? Entre el 2 y el 7, ¿cuántos números existen? Existen infinitos números, ¿ya? Existen infinitos números, pero esa respuesta que has dado, 5, esa respuesta es válido cuando la pregunta es más preciso. Si la pregunta es, entre el 2 y el 7, ¿cuántos números enteros? Ah, ya, si la pregunta es más preciso, ¿cuántos enteros hay entre el 2 y el 7? Teniendo en cuenta que, perdón, en el 2 cerrado, el 7 abierto. ¿Quiénes, números enteros, quiénes van a estar en este conjunto? ¿Quiénes van a estar? Van a estar el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? El 7, como es abierto, no va a estar en ese conjunto, ¿no? Ya, ¿cuántos elementos, cuántos números? Efectivamente van a haber 5 números enteros. Si la pregunta es precisa, ¿cuántos enteros? Ahí sí, la respuesta es 5. Pero si solamente dice, ¿cuántos números? Entonces debes tener en cuenta, ¿no? En forma general, todos los decimales. En este caso habrán infinitos números, ¿no? ¿Ya me dejé entender esa partecita, ¿no? Ya, ahora estamos, ya tienes una idea del intervalo y también, ¿no? Cuando hablamos de la recta numérica, en tu mente ya va a estar, tener en cuenta todos los decimales posibles. Ya, mira, como se trata de un conjunto, le vamos a poner acá una X. Ya, esta X que estoy poniendo, ¿no? Esta X que estamos poniendo, va a tomar valores entre 2 y 7. ¿Ya? Por ejemplo, si la X fuese 5, si la X fuese 5, entonces estaríamos diciendo así. X toma 5, va a ser menor que 7, pero al mismo tiempo va a ser mayor que 2, ¿no? Ya, ahora también decimos, cuando la bolita es pintado, se llama cerrado. Significa que en el conjunto, en el conjunto va a estar el 2. Si en el conjunto va a estar, el 2 va a estar en este conjunto, quiere decir que X puede valer 2. O sea, X puede ser igual a 2. Entonces, al momento de escribir la inequación, ahí le vas a poner, aquí, esta X es menor que 7, pero mayor o igual que, mayor o igual que 2. Ya está. En cambio, en el 7, en el 7, en el 7 es abierto. Significa que en ese conjunto, en ese conjunto, el 7 no va a estar. Entonces, por ese motivo, al momento de escribir la inequación, solamente se pone X menor que 7. En otras palabras, no lleva el igual. Ya, esos detalles es muy importante. Ya, entonces, para que recuerdes, podemos decir lo siguiente, mira. Podemos hacer lo siguiente, ya. Cuando se trata de abierto, mira, ¿qué signo vas a poner, no? Solamente el mayor. Si es que se trata de cerrado, ¿qué signo vas a poner? Ah, vas a poner con él, con su igual, ¿no? Ya, eso es muy importante. Ya, ahora, esta simbología, lo que estamos escribiendo, tipo inequación, ¿no? Entonces, también se puede escribir de esta manera. Se puede escribir así. Se puede escribir así. X, X pertenece al intervalo, empieza en el 2. En el 2 es cerrado. Cuando es cerrado, se usa el corchete. Hasta el 7. Hasta el 7. En el 7 abierto, utilizamos el paréntesis angular. Ya está. Entonces, ahí también, a ver, para que tengas en cuenta. Si se trata de abierto, ah, ya, entonces, cuando quieres escribir esta simbología, ¿no? Quieres poner, este, escribir en esta forma, entonces debe ser el paréntesis angular. Y si se trata de cerrado, si es cerrado, ah, ya, ¿qué debes escribir? Ah, ya, debes poner el corchete, ¿ya? Bien. Ahora, entonces, ya estamos viendo. El intervalo es un conjunto. Y como es un conjunto, también se puede representar de esta manera, ¿no? El conjunto A es igual, a ver, tipo aritmética, pues, ¿no? El conjunto A está conformado por todas las X que pertenece a los números reales, tal que, tal que X, X pertenece, X pertenece a qué intervalo, ¿no? Del 2 hasta él. 7, ¿no? Del 2 hasta el 7. En el 7 abierto, ¿no? O también, ¿ah? En muchos ejercicios también se puede poner así, tipo aritmética, ¿no? X pertenece, X pertenece a todos los reales, X pertenece a todos los reales, tal que, también se puede poner así. A ver, a ver, a ver, esto para que no se confunda, a ver. Ya, también se puede poner así. Ya, así también se puede poner, ¿ya? Ya, aquí, ¿qué me está diciendo? X pertenece a todos los reales. Entonces, si tú tienes esto de aquí, mira, X está entre 2 y 7. Quiere decir que X también puede valer, ¿cuánto? 2,1, 2,2, 2,001, 2,07, ¿no? Ya, eso te está diciendo, X pertenece a todos los reales. Bien. Es una idea, una idea precisa, completa, el intervalo es un conjunto. Y como se trata de un conjunto, se puede hacer unión, intersección, diferencia, complemento, o sea, todo lo que se puede hacer con los conjuntos, ¿no? Ya, entonces, y de eso se trata el primer problemita, ¿ya? Pasamos al primer problema. Mira, ahí tengo el primer problema, ¿no? Ya, y me presentan el primer conjunto. Mira, ¿quién es el conjunto A? Recuerda, el intervalo es un conjunto. También se puede representar así como está en este cuadrito rojo, ¿no? El conjunto así también se puede representar. Pero vamos a los, vamos a lo que necesitamos. ¿Ya? ¿Qué voy a decir? El intervalo A, ojo, intervalo es conjunto, ¿no? El intervalo A, va a ser de esta manera, ¿no? El intervalo A va a ser de 2 hasta el 5. Ahí está, ¿no? Eso sería el intervalo, ¿no? O sea, X va a tomar valores entre 2 y 5, en 2 abierto y 5 cerrado, ¿no? Y lo mismo podemos decir para la B. A ver, ¿quién es el conjunto B? Ojo, el conjunto B es un intervalo, ¿no? Intervalo. Intervalo es conjunto. Ya, entonces le ponemos así, a ver. Ya, ¿quién es el intervalo B? De menos 5 hasta el 4, ¿no? Ahí está. En forma abreviada, en forma abreviada lo pones así, bueno, ahí tengo el intervalo A, el intervalo B, son conjuntos, ya. Ahora, en este ejercicio, ¿qué me pide calcular? Lo que me pide calcular, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué me pide calcular? ¿Qué pide calcular? A ver, ¿qué pide calcular? Ya, me pide intersección A con B, ¿no? Ya, listo, ya. Entonces, para dar esa respuesta, se recomienda, bueno, si ya estás dominando, entonces ya de frente lo puedes hacer, ¿no? Pero para visualizar mejor, ¿qué hacemos? Ya, ambos conjuntos, ambos intervalos, lo vamos a poner en la misma recta numérica, ¿bien? El intervalo A, en el 2 abierto, en el 2 abierto, y en el 5 cerrado. En el 5 le vamos a hacer una bolita pintada. Ya está. Entonces, ahí tengo el intervalo A, ¿no? Ahí está, mira, la forma de representarlo. Y lo podemos sombrear, ¿no? Ya, entonces ahí tengo el intervalo, el intervalo A. Ahora, el intervalo B, cerrado en el menos 5, aproximadamente lo ponemos por acá. En el menos 5 cerrado, hasta el 4, aproximadamente lo ponemos aquí, el 4 abierto, ¿no? Ya está. Entonces lo representamos así. Y ahí está. Ahí está el intervalo B, ¿no? El intervalo B. Y lo voy a sombrear en esta forma. Ya está. Bien, cuando estamos en la intersección, la intersección se refiere al cruce de líneas. Hacecho tu gráfico, la intersección viene a ser el cruce de líneas. ¿Dónde se presenta cruce de líneas? ¿Dónde hay cruce de líneas? Eso será la intersección. Entonces vamos a decir, vamos a decir, el intervalo A, o conjunto A, intersección con el conjunto B, a ver, ¿cuál sería? A ver, va a ser 2 abierto, hasta el 4 abierto. Listo. Ahí está mi respuesta. Esta es mi respuesta. A, intersección B me sale de 2 a 4 en ambos abiertos, ¿no? Ya la clave, ¿cuál sería la clave? Alternativa B. Y a ver, ¿qué tal? ¿Me deje entender, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Bien, sí, muy bien, ya, gracias, vamos a ver, espero que sí. Ya, bien, ahora en el problema 2, en este problema 2, ya se trata de inequaciones. En una inequación se presenta, en la inequación, de hecho, que va a haber una simbología de esta forma, ¿no? O también puede ser con el otro, en el otro sentido. Ya, en la inequación, por supuesto, van a haber constantes, y también habrá la variable, ¿no? Quiero saber qué valores va a tomar X. Ya, cuando se trata de inequaciones, el conjunto solución, mira, acá me pide hallar, me pide hallar el conjunto solución, ¿no? Ya, el conjunto solución significa los valores que va a tomar X. Ya, cuando se trata de inequaciones, el conjunto solución estará representado por un intervalo. Ya saben, el intervalo es un conjunto, ¿cierto? Bien, entonces, por ese motivo, en todas las alternativas, ¿no? Está expresado con intervalos. ¿Qué cosas es el intervalo? Es un conjunto, ¿no? Y cuyos elementos van a estar, ¿no? Sus elementos van a ser todos los números que están, entre sus extremos. Ya, solamente algunas ideas, ¿no? Para tener en cuenta. Bien, ahora la idea es resolver. Vamos a resolver la, esta inequación. Ya, escribo el ejercicio. Ya, 3X, más 4, y ahí tengo el signo, es menor, es menor que menos 2X, ahí, vamos por acá, menos el 2X, más 6, ¿no? Ya, mira, aquí, mira, jóvenes, hay una pequeña dificultad en los estudiantes de decir, profe, este, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿No? Menor, ¿cuál es mayor? Menor, ¿no? Simplemente, la, te voy a dar la sugerencia, es la lectura. Mira, si nosotros tenemos así, X, ya, mira, ¿cuál es la lectura? La lectura es así, mira, normalmente, leemos, ¿no? De, de izquierda a derecha, ¿no? La lectura, entonces, al momento de leer, decimos así, X, sigues leyendo, sigues avanzando, y te topas con el vértice, el vértice, eso es menor. Entonces, ¿cómo sería tu lectura? Empieza con X, ¿no? X, sigues leyendo, ah, ya, te topas con el vértice, X es menor que 7, entonces, puedo decir, ¿qué valor puede tomar X? Menor que 7, puede ser el 6, puede ser el 5, puede ser el 4, puede ser el 3, sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A ver, si tenemos así, X es mayor que 5, ¿no? Ya, cuestión de lectura, nada más, cuestión de lectura, ¿ya? Ya, normalmente leemos de izquierda a derecha, ya, empiezas con X, sigues avanzando, y te topas con la abertura, la abertura es mayor, ya, entonces, ¿cómo sería tu lectura? La lectura sería, X, es mayor que 5, ah, ya, X mayor que 5, ¿qué valor puede ser X? X puede ser 6, 7, 8, 9, 10, sucesivamente, ¿ya? Ya, eso simplemente para tener en cuenta, ¿no? Dice, profe, ¿cómo es mayor? ¿Cómo es menor? ¿No? Ya, listo, ya, ya, volvemos, vamos a resolver nuestra inequación, ya, cuando se trata inequación de primer grado, lo vas a resolver como si fuese una simple ecuación, ya, aquí, el menos 2X, el menos 2 pasa adelante con positivo, ¿no? Y como hay un 3, en total, ¿cuánto va a ser? 5X. Ahora el 4, ese 4 va a pasar con negativo, cuando pasa con negativo, ¿cuánto te va a quedar? Va a quedar 2, ¿no? Ya, siguiente paso, X, es menor, a 2 quintos, ya está, mira, la lectura, mira, X, es menor, a 2 quintos, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo saco su intervalo, ¿no? ¿Cómo saco su intervalo? Ya, solamente para guiarnos, ¿no? En lo sucesivo de frente, ya, preparamos la recta numérica, ahí tengo la recta numérica, ubicas el valor que hemos encontrado, 2 quintos, ya, ubicamos el 2 quintos, abierto o cerrado, ah, fíjate, fíjate el signo, mira acá, el signo que estamos trabajando, no lleve el igual, si es que no lleve el igual, entonces tiene que ser abierto, ¿ya? Abierto, y si es que lleve el igual, si es que lleve el igual, ahí sí, bueno, lo pintas para que sea cerrado, ya está, bien, ahora simplemente, ahora, profe, ¿cuál hago mi intervalo? Voy a pintar la derecha, la izquierda, ¿cuál voy a pintar? Ah, no te preocupes, simplemente la lectura, x es menor a 2 quintos, ah, si es menor, entonces, ¿qué valores puede tomar x? x puede tomar desde los negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, el menos 1, el 0, ¿no? ¿Sí o no? Y te das cuenta, fíjate, los valores que va a tomar x están en esta zona, ah, ya, entonces preparas tu gráfico, pues, mira, los intervalos se grafican, ¿no? Mediante un rectángulo, pues, ¿no? Ya está, vas a dibujar el rectángulo, ¿ya? A ver, vas a dibujar el rectángulo, ¿ya? Entonces, desde menos infinito hasta el 2 quintos, ¿no? Ya está, lo sombreamos, bien, ahí está el intervalo, ahí está el intervalo, los valores que va a tomar x van a estar en esta zona, todos los números que están en esta zona va a ser los valores que toma x, ya está, entonces vas a decir así, el conjunto solución, ¿cuál es el conjunto solución? Conjunto solución, ¿no? Cuando escribes el intervalo, siempre se escribe, ¿no? Tomando los extremos, en este caso, el extremo va a ser menos infinito, y el otro extremo va a ser el 2 quintos, siempre de izquierda a derecha, los infinitos siempre se representan abiertos, o sea, de menos infinito hasta 2 quintos, ya está, ahí está tu solución, ¿no? Ya está, clave, ¿cuál es la clave? Clave, clave, alternativa a la D, listo, ¿ya? Bien, a ver, ¿alguna duda, alguna consulta? Ninguna, pasamos, no? No. Gracias. 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 En este tipo de preguntas también suelen poner con fracciones. Ya. Si se trata de fracciones, esa parte no te preocupes porque es lo mismo que hacer, ¿no? Suma de fracciones. Ya. Entonces vamos a poner el ejercicio. Tengo x, x menos 1 sobre 2. Ya. ¿Con quién se va a sumar? Se va a sumar con x sobre 3. Y todo ello es mayor a cuánto? Mayor a 2. Ya. Entonces, como siguiente paso aquí, lo que vas a hacer es suma de fracciones. ¿No? Lo más práctico es en aspa, ¿no? A ver cómo es en aspa. Y a ver cómo sería en aspa. Multiplicas el 2 por 3, sería 6. En arriba. Ya. Para arriba, ¿qué tenemos? A ver qué vamos a tener. 5x. 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 2x. Ya. De frente. Ya. 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 Estaba adelantándose. Ya. 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 Efectuando, tendríamos 5x menos 3. Ya. El número 6 pasa a multiplicar. Entonces, tendríamos ahí 12. ¿No? Y luego tendríamos x. El menos 3 va con más, haría 15. Y el 5 pasa a dividir y me va a quedar así, ¿no? Ya. Entonces, ahora nuevamente, la lectura. ¿Cuál es la lectura? X mayor que 3. ¿Ya está? Ya está. Entonces, para visualizar el gráfico, vamos a la recta numérica. Ya. En esta recta numérica, ubicamos el 3. Aproximadamente por acá. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Ya. Correcto. Va a ser abierto. Ya. Ahora, mira. Cuestión de lectura nada más. ¿Qué tenemos por acá? X mayor a 3. Ah, ya. X mayor a 3. Eso significa que, tomando en cuenta valores enteros, tendríamos que x, 4, x, 5, x, 6. Y fíjate, te das cuenta que los valores que va a tomar x van a estar a la derecha del 3. Ya está. Ya. Lo sombreamos. Ya. Ahí tengo los valores que va a tomar x. Ya. Entonces, vamos a decir, ¿el conjunto solución cuál es? De 3 a más infinito, ¿no? ¿Ya está? ¿Y cuál sería la clave? La e, ¿no? Ya está, ¿no? Ya. Ya. Sigamos practicando. A ver, sigamos practicando más fracciones. Ya. Bien. Vamos a ver con este ejercicio. Tenemos 3x. 3x más 1 sobre 2. Vamos a restar. Restamos. 2x menos 7 sobre 5. Es menor a x. ¿No? ¿No? No. No, no. Eles no es así. Entonces, tempor que esto es menor y men, ¿no? No, no. Ya, bien, a ver, vamos a resolver. Mira, una vez más, otra vez, fíjate aquí, suma de fracciones, resta de fracciones. Lo más práctico es en, lo hacemos en aspita, ¿no? Ya, a ver, a ver, lo vamos a hacer en aspita. Ya, a ver, ¿qué tenemos? Los denominadores se multiplican. Ya, ahí va 10, ahí va 10. Ahora, el número 5, multiplico al 3, multiplico al 1, ¿no? ¿Ya cuánto va? ¿Cuánto va? Bien, 15. 15X más 5. Ahora, el 2, el 2. Ya, a ver, estamos acá. Cuando tú multiplicas el número 2, ya vas a multiplicar al 2. Te va a salir 4, sí o no, ¿cierto? Pero, mucho cuidado, aquí hay un negativo, ¿no? Este negativo, multiplicas aquí. El 2 que está aquí arriba, se sobreentiende que era positivo. Al hacer tu ley de signos, menos por más, te va a dar menos. Entonces, ahí te va a estar saliendo menos 4, ¿no? Ahí te va saliendo menos 4, menos 4X. Al multiplicar 2 por 7, 14, no hay problema, 14, pero mucho cuidado con el signo. Aquí hay menos, multiplicas con el otro menos. Menos por menos, ya te hace positivo, ¿no? Entonces, vas a ponerle, vas a ponerle más 14. Y todo ello es menor que X. Bien, a ver, sacamos la cuenta en la parte de arriba. En el numerador va saliendo 11X más 19. El 10 pasa a multiplicar a la X, ¿no? Siguiente paso, el número 10 pasará con negativo. ¿Y cuánto te queda? X. Es menor. El 19 es positivo, va a pasar con menos 19. Ya está. Listo. Ya. Ahora, vamos a hacer su gráfica. Hacemos la gráfica. Ya. Solamente para darme cuenta, ¿no? En lo sucesivo, en el examen, ya lo haces de frente, pues, ¿no? Mira, tengo ahí X menor que 19. Ya. Ubicamos el 19. Menos 19. Abierto o cerrado. Va a ser abierto, ¿no? Ya. Entonces, mira, cuestión de lectura, mira. X es menor que 19. Menos 19. Ya. Quiere decir que X, ¿qué valor va a tomar X? La X va a tomar desde el infinito, pues, ¿no? Desde menos 30. Un ejemplo, ¿no? Menos 30, menos 29, menos 28, menos 27, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, entonces, ya te estás dando cuenta, ¿qué cosa? Me voy dando cuenta que mi gráfica, el intervalo, los valores que va a tomar X estará, ¿no? Los valores que va a tomar X estará en esta zona. Ya. Ya. En esa zona están los valores que va a tomar X. Ya. Entonces, los valores que va a tomar nuestra X, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está. Ya está. Pero en este problema me pide algo especial. ¿Qué es lo que me pide en este problema? Me pide el máximo valor entero. Ah, ya, ya. Entonces, me voy a fijar en los enteros. ¿Qué valor entero puede tomar X? Los valores enteros que va a tomar X. Ya. Ojo, valores enteros. Menos 23, menos 22, menos 21, menos 20, ¿no? Ya. Esos son algunos valores enteros que va a tomar X. De estos valores enteros que va a tomar X, ¿cuál es el máximo valor o cuál es el mayor entero? Menos 20. Correcto. Entonces, mi respuesta va a ser así. Me pide X el máximo valor entero. Me pide el máximo valor entero. Entonces, en este caso va a ser el menos 20. Ya está. Marco mi clave alternativa. Alternativa B, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver. Ya, a ver, sigamos avanzando, ¿eh? Sigamos avanzando, ¿eh? Sigamos avanzando. Ya. Aquí. Ya. En ocasiones se presentan este tipo de ejercicios. Ya. Mira. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos 2X menos 3. Entonces, fíjate, hay un signo de este tipo. Es menor o igual que X más 4. Es menor que 3X más 7. Ya está. En ocasiones hay 2 signos. En el ejercicio hay 2 signos. Prácticamente, vas a resolver 2 ejercicios. Ahí tenemos 2 ejercicios. El primer ejercicio, por supuesto, con el primer signo. Le vamos a llamar alfa. Y el otro ejercicio sería con el segundo signo. Ya está. O sea, prácticamente van a haber 2 ejercicios. ¿Y cuál es la solución? Ya. La solución es así. Resolvemos alfa y vamos a tener solución alfa. Resolvemos beta, va a haber solución beta. Y la solución final sería así. El conjunto solución. El final. Se hace la intersección de ambas soluciones. Así saldrá la solución final para este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a decir así, de alfa. Mira, a ver, ¿qué sucede en alfa? En alfa tenemos así. 2X menos 3 es menor igual que X más 4. ¿No? Ya está. A ver, la X pasa adelante. Te va a quedar X. El menos 3 pasa a la derecha. Ya está. Mira, ¿qué valor es toma X? X menores que 7. Ya. Eso sería mi solución alfa. Ahora, ¿qué sucede en beta? A ver, ¿qué sucede en beta? En beta tenemos así. X. X menos 4 es, perdón, es menor, es menor que 3X más 7. ¿Ya? Ya. Ahora, recomendación. Los que tienen X, pásalo adelante. Ya. El 3 pasará con negativo y te va a quedar así. ¿No? El menos 4. X más 4, ¿no? Aquí, perdón, perdón. Aquí, X más 4, ¿no? El más 4 va a pasar con negativo y te va a quedar, ¿cuánto? 3, ¿no? 3, ¿no? Ya. Ahora, aquí estoy haciendo de esta manera para indicarte una propiedad que se usa bastante. Cuando estamos resolviendo las 100 ecuaciones, fíjate por acá, mira, estamos resolviendo las 100 ecuaciones, el coeficiente de X tiene que ser positivo. ¿Ya? Esa es la recomendación. Ahora, ¿qué sucede en esta segunda parte? En beta. El coeficiente de X es menos 2, negativo. Lo primero que vas a hacer es convertirlo a positivo. ¿Y cómo lo consigues positivo? Ah, ya. Le vas a multiplicar por menos 1. Multiplícale por menos 1. Cuando le multiplicas por menos 1, ya te va a quedar así, ¿no? 2, X. Y el número 3 quedará menos 3. Propiedad. Acá viene la propiedad. Cada vez que tú multiplicas negativo en una inequación, ¿qué sucede con el signo? El signo se invierte. ¿No? El signo se invierte. Entonces, se va a quedar en esta forma. Ya. Ahora sí, el coeficiente de X ya es positivo. Entonces, ahora sí, tranquilamente, continuamos, ¿no? Ese 2 va a pasar a dividir y queda así. Ya está. Entonces, ya tengo la solución beta. ¿Qué valores toma X? X es mayor, mira la abertura, X mayor que menos 3 medios. Ya está. Ahora, quiero visualizar la solución. Para visualizar la solución, ambas soluciones lo llevamos a la recta, bueno, a la recta numérica. A ver, ya. Voy a graficar la solución beta. A ver, solución beta. Está en el 7, aproximadamente por acá. Abierto o cerrado. En el 7 va a ser, ya, cerrado es pintadito, ¿no? Ya está. Entonces, mira, X es menor que 7. O sea, puede ser el 6, el 5, el 4, el 3. Y con eso ya visualizas hacia dónde va a estar ese gráfico, ¿no? Entonces, tendríamos así. Tendríamos así, ¿no? Ya está. Ya lo sombreamos. Ya. Eso sería la solución. Solución alfa, ¿no? Solución alfa. Ya. Ahora vamos a ver la solución beta. Solución beta. X es mayor que menos 3 medios. Entonces, aproximadamente 3 medios lo ubicamos por acá. Abierto o cerrado. Abierto. Va a ser abierto. Entonces, mira, X va a ser mayor a 3 medios, a menos 3 medios. Quiere decir que X puede ser ¿cuánto? X puede ser 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50, 80, hasta el infinito, ¿no? Entonces, ya visualizas hacia dónde va el gráfico de esa solución. Entonces, su gráfica para esa solución será así, ¿no? Entonces, así será el gráfico para la solución beta, ¿no? Ya está. Bien, ya tienes ambas gráficas. Entonces, ahí tengo, ¿no? La solución beta, ¿no? ¿Y cuál es la solución final? La solución final es la intersección, ¿no? La solución final viene a ser la intersección. ¿Ya? ¿Dónde se visualiza la intersección? Ah, ya. La intersección estamos visualizando en... Ajá, mira. Vamos a decir. El conjunto solución, ¿cuál es? El conjunto solución es abierto en 3 medios. En menos 3 medios y en el 7 cerrado. ¿Ya está? Ahí está. Ese es el conjunto solución. Pero en este problema me dan un dato. El dato que me dice. El conjunto solución tiene la siguiente característica. Ah, ya. El conjunto solución, según el problema, tiene esta forma. Y efectivamente tiene esa forma. Y fíjate, ¿la A cuánto vale? Y B cuánto vale. Entonces, vamos a decir que nuestra A cuánto vale? Menos 3 medios. ¿Cuánto vale nuestra B? ¿Ya? ¿Cuánto vale nuestra B? 7. Ya está. Y con esos valores ya vamos al verdadero o falso. Ya ves. La primera. Verdad o falso. A ver. La primera. Verdad o falso. Ya. La primera es falso. La segunda. A ver. Reemplaza. La segunda es verdadero. A ver. La tercera. A ver aquí. La tercera. Verdadero. ¿Ya está? Verdadero es sinónimo de correcto. Bueno. Me está diciendo determina lo correcto. ¿Quiénes son lo correcto? La 2 y la 3. Ahí está. Marcas tu clave, ¿no? Ahí está. ¿Listo? ¿Ve? Ya. Entonces, con este problema, ¿qué cosa hemos recordado? En muchas ocasiones, el ejercicio viene así. El ejercicio viene, mira, mira, mira. Ahí. Así viene. Con dos signos. Eso significa que hay dos ejercicios. Lo vas a resolver por separado. Y al final, haces intersección de ambas soluciones para encontrar la solución final. Bien. Sigamos avanzando. Bien. A partir del problema número 6, en este problema 6, ya entramos a lo que es las inequaciones cuadráticas. ¿Ya? Y para resolver las inequaciones cuadráticas, el método más fácil, más práctico, se llama el método de los puntos críticos. ¿Ya? Así se llama el método, ¿no? Puntos críticos. Ya. Este método es lo que vas a usar en la universidad. A diario vas a usar en la universidad. Cuando estás en tus clases de matemática. ¿Ya? Mira. Ya. Vamos a resolver. Rápidamente, antes que nos dan el tiempo. Ya. Resuelvo el ejercicio. Mira. Tenemos así. 3 que multiplica a quién. ¿Ya? Es mayor. X más 4. Por 4 menos X. Ya está. Distributiva. Por acá, distributiva. 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 A ver. De una vez. Distributiva. 9X menos 6. Es mayor. Si te das cuenta, en el segundo lado hay diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados sale así. Ya está. Y como puedes apreciar, el mayor exponente de X es 2. Entonces, la inequación se llama cuadrática. Ya. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para los puntos críticos? Ya. El procedimiento es así. Primer paso. Todo lo que puede haber en el segundo lado, lo vas a pasar al primero. En el segundo lado debe quedar 0. Ya. Ese es el primer paso para puntos críticos. En el segundo lado te debe quedar 0. Ya. Hay que pasarlo. El menos X cuadrado lo pasamos adelante. Ya. El 9 de pasadita estamos acomodando. El 16 pasa con negativo. ¿Y cuánto hace? Hace menos 22. Ya. ¿Es mayor a cuánto? ¿Es mayor a? Ya. Pues no. Ya quedó 0, ¿sí o no? Ya está. Listo. Ya quedó 0. Ese es el primer paso de puntos críticos. Ya quedó 0. Siguiente paso. Como tienes un polinomio cuadrático, lo vamos a factorizar utilizando aspita simple. A ver, te ayudo rapidito. El X cuadrado sería X por X y el 22 va a ser 11. 11 por 2. ¿Quién lleva positivo? El 11. Haces tu aspa para comprobar que te sale el 9, ¿no? Entonces ya has factorizado. ¿Y quiénes son los factores? X más 11 por X menos 2, ¿no? Ya está. Listo. Ya. Siguiente paso. Una vez que ya has factorizado, siguiente paso, siguiente paso. Cada factor, cada factor se iguala a 0. Ya. Igualamos a 0. Ya. De la primera, ¿cuánto vale X? X vale menos 11 y de la segunda, ¿cuánto vale X? X vale 2. Estos valores que acabamos de encontrar se llaman los puntos críticos. Así se les llama. Y de ahí viene el nombre de este método. Ya. Esos son los puntos críticos, ¿no? Y por ese motivo, el método que estamos resolviendo se llama método de los puntos críticos. O sea, como siguiente paso, como siguiente paso, estos puntos críticos los vas a poner en la recta numérica, ¿no? Lo pones en la recta numérica. Por supuesto, en orden, ¿no? Le ponemos el menos 11 y el 2. Ya. Ahora estos puntos van a ser abiertos o cerrados. Todo depende del signo que estamos resolviendo. Mira. En el ejercicio, ¿qué signo tenemos? Lleva o no lleve el igual. Si es que no lleve el igual, tienen que ser abiertos. Tienen que ser abiertos. Pero si es que lleve el igual, si es que lleve el igual, los puntos críticos tienen que ser cerrados. Ya. En este caso, no lleve el igual, ¿no? Fíjate aquí en esta parte. No lleve el igual. Entonces, los puntos críticos tienen que ser abiertos. Ya está. Ya está. Ya. Siguiente paso. Como siguiente paso, ahora vas a hacer tus ondas. Del extremo derecho empiezan las ondas. Y en cada punto rebote. Ahí está. Listo. Ahora, a poner los signos. A poner los signos. En la primera, positivo, se empieza con positivo, negativo, en forma intercalado. Positivo, negativo, intercalado. Ahora, vamos a pintar bien los negativos o bien los positivos. ¿Qué signo se va a pintar? Ah, ya. Depende. Depende de por acá. Fíjate de esta parte. Depende de acá. El signo que lleva, ¿no? El signo que lleva, si tiene este sentido, ah, vas a pintar los positivos. Pero el signo que lleva, si fuese en esta forma, ah, ya. En ese caso, pintas los negativos, ¿ya? Entonces, el signo que estamos resolviendo, fíjate, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Ah, ya. Entonces, lo que vas a pintar es los positivos, ya. Pintas los positivos. Y lo que estás pintando son intervalos, ¿no? Donde X tomará, X va a tomar valores que están en estos intervalos. Eso sería la solución, ¿no? Entonces, vamos a poner la solución. A ver cuál. Sí. ¿Y si es mayor o igual o menor o igual? Ah, ya. No, solamente fíjate aquí. Si es que, si es que no hay el igual, no lleve el igual. Entonces, eso te está diciendo que debes poner abierto, ¿ya? Ya, debes poner abierto. Ahora, ¿qué pasa si es que, qué pasa si es que lleve el igual? Si es que lleve el igual, entonces tienes que poner acá cerrado. Hay que pintarlo. Acá lo tienes que pintar. Si es que lleve el igual, es cerrado. Entonces, lo pintas. Pero en este caso, no lleve el igual, ¿no? Me estoy refiriendo a esta parte, mira. El ejercicio aquí no lleva el igual. Entonces, los puntos críticos lo vas a poner abierto. Y lo mismo sucede, lo mismo sucede si estuviésemos trabajando así. Si estuviésemos trabajando con este signo. Si es que no hay el igual, abierto. Si es que hay, lleve el igual, cerrado. Y solamente para poder pintar, te das cuenta qué sentido tiene. Mira, para poder pintar, si es que lleve este sentido, ahí está, que pintamos los positivos. Pero si el ejercicio lleva este otro sentido, lleva este sentido, pintamos los negativos. Y lo que está pintado, esas zonas, esos intervalos, es la solución. ¿Ya? A ver, antes que nos dan, ya, ¿cuál es el conjunto solución? ¿Cuál es el conjunto solución? Ya, el conjunto solución, mira, no te fijes por acá, de menos infinito, los infinitos siempre van a ser abiertos. Ya, mira. Cuando hay otro intervalo, se pone unión. Unión, el otro intervalo sería de dos a más infinito. Listo. Pero, ¿cuál es el dato? En el dato me dice, fíjate por acá, nos gana el tiempo. Y a ver, a ver, un minutito, vamos a robarle al otro profe. Ya, mira, ¿cuál es el dato? El dato me está diciendo, el conjunto solución tiene esta característica. De menos infinito hasta la a. Unión. De b hasta más infinito. Ya. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Simplemente para identificar a cuánto vale. A vale menos 11 y b vale 2, ¿no? Entonces ya estoy viendo que a vale menos 11 y b, y b vale, y b vale 2. Y con eso ya vas a decir, bueno, a ver, la primera, ¿es verdad o es falso? ¿Verdad? La primera es verdad, ¿no? La segunda, la segunda, ¿es verdad o falso? La segunda es verdad. La tercera. A ver, la tercera. ¿Verdad o falso? La tercera, a ver, la tercera, la tercera. A ver, ¿qué me sale la tercera? La tercera, falso. Falso. Ya está. Identifico la clave. ¿Cuál es la clave? La e. La e, ¿no? Ya está. Ya, bien, jóvenes. Por hoy día nos quedamos ahí, pero lo más importante, a ver, este, por favor, haga tu captura de pantalla. Esta última parte, las claves, ¿ya? Entonces, en tu rato libre vas resolviendo y te guías, ¿no? Con las claves, ¿ya? Bien, jóvenes. Si hay alguna duda, alguna consulta, no te olvides, este, al chat personal, ¿no? Puedes consultar. O de lo contrario, pues, tenemos el día miércoles, ¿no? El día de miércoles continuamos, ¿ya? Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, nos despedimos. Ya. Ya. Hasta la próxima. Hasta el miércoles, jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!